Bueno, mi nombre es David Lavo, yo como Lava soy físico, hice el doctorado, estoy en la búsqueda de postdoc, tengo noticias, ayer me han dado un e-mail diciendo que me aceptan hacer un postdoc en un sitio, así que ya no la tengo trabajo, y en este tiempo que estaba yo ahí de impas, que no he encontrado el sitio donde he trabajado, pues fui empalmando distintos contratos, aquí estuve trabajando en la unidad de cultura científica e innovación de la Universidad de Oviedo, porque me gusta mucho hacer divulgación, de hecho si no me hubiera dedicado en mi tiempo a hacer divulgación, dudo que yo hubiera acabado el doctorado, porque no conseguí ni una beca de FP1 y FP1, no conseguí ni un tipo de beca de 4 años, entonces fui empalmando contratos temporales a cargo de proyectos o del Instituto de Tecnología de Asturias, que aunque me pagaban bien cuando me pagaban, el problema era que todos esos años tenía un periodo de incertidumbre que podía ir de 2 a 6 meses, de los que no sabía si iba a cobrar, no sabía si me iba a arreglar. Y nada, entonces, pues hace un tiempo conocí a Jessica, Jessica está tan chifrada como yo, hoy no se encontraba bien, de hecho estuvimos en el hospital de Torregavera y todo, estuvimos a punto de cancelar, pero al final vimos que era posible llegar hasta aquí, en tren, más bici, y entonces, pues, forcé para llegar aquí, siento el retraso y muchas gracias por esperarme. El reto se llama, lo hemos titulado, Flotado en tú estás, porque ella, aunque nunca lleva a cabo la carrera de filosofía, está muy chifrada, ya os lo dije, ya empezó informática, lo dejó, empezó filosofía, lo dejó, trabaja de informática, cuando no de filosofa, pues entonces quisimos mezclar un poco estos dos casos, ¿no? Entonces, bueno, ella además también es especial porque se niega a poner fotos suyas en ningún sitio, ni en redes sociales, ni nada, por lo cual, la pena que no haya venido. Y entonces empezamos por la primera parte del título, la caverna. El caverna del título viene de la caverna de Platón, donde, no sé si lo recordáis, viene de esa especie como de esclavos, que son los que están aquí abajo, que están encadenados dentro de la caverna, y nunca tienen acceso al mundo real que está afuera. Y solamente lo ven a partir de la imagen proyectada hecha con esa llave. Pues, nosotros creemos que hay una cierta similitud entre esto y lo que mucha gente considera que es ser ecológico. Por ejemplo, hay muchos coches que llaman ser ecológicos. Estoy seguro que recordáis la polémica de los coches Volkswagen, que encima tenían un software que era capaz de modificar el rendimiento y el consumo del coche cuando notaba que estaba haciendo un test de emisión de gases contaminantes. La cosa es que, aunque ese coche hubiera pasado las cosas para ser consumidor ecológico, considerar ecológico un coche que emita un 10% menos o un 15% menos de gases que emitiría ese mismo coche sin todos esos procedimientos para hacer que emita menos gases. Las emisiones de CO2 de la humanidad son una borrada. Son 36 gigatoneladas. Estoy ante una audiencia privilegiada, sé que nos asustan estos números, sino al resto de la gente le pongo aquí un poco de traducciones. He de decir que no es la mayor emisión de... Uno de los problemas con el cambio climático y todas estas cosas ecológicas es que hay muchísimo ruido en la web. Hay gente que es mucho más catastrofista que cualquier escenario probable indique y hay otra gente que lo niega completamente todo. Hay gente que dice que las emisiones de CO2 humanas son minúsculas. Y eso es falso, no son minúsculas. Sí que no son las mayores que se emiten en la Tierra, pero el problema es que la humanidad en los últimos 200 años ha empezado a emitir tanto carbono que lo que ha hecho es un desequilibrio del ciclo de captura del carbono de la Tierra. Este desequilibrio es el que está haciendo que se almacene el carbono, el CO2 en la atmósfera y provoque el calentamiento global por el efecto de la Tierra. Nada que explique. Consecuencias. Las consecuencias son estimaciones en cómo va a ser el futuro. Hay gente que es muy catastrofista, yo estoy totalmente en contra de ellos, hay gente que está muy concienciada en esto del ecologismo y cree que hay que asustar a la gente para que realmente la gente tome acción sobre y cuide más el planeta. Hay gente que realmente afirma que un mundo a lo más más es creíble, lo cual a mí me parece una exageración. Hay otra gente que cree que el nivel del agua subiera tan de golpe que inundará ciudades en cosas de guías. Esto son exageraciones. A mí no me gusta mentir, no me gusta exagerar tanto porque creo que si una vez ya la gente se da cuenta de que a lo mejor estás exagerando demasiado o estás mintiendo, has perdido toda la pérdida, por lo cual a mí me gusta ir a intentar explicar las cosas de manera correcta. Y sobre consecuencias en el calentamiento global, una, la más evidente es la pérdida de eficiencia de los cultivos. Va a haber zonas donde los cultivos dejen de ser rentados o dejen de ser eficientes, por lo cual no, en esas zonas no se producen suficiente comida para alimentar toda su población. ¿Qué provoca esto? Liraciones. Estas fotos de satélites son de la Rocha, en África. La más pequeña, la de aquí arriba a la izquierda, es como estaba lleno de agua en 1973, y la de abajo, la más grande, es como está en 2001, ahora está todavía más vacío. Este proceso de secado fue debido no solo al calentamiento global, sino también al uso de esas aguas para regalar cultivos, y aunque digáis meta, pero ahora me parece que está más verde. Sí, es más verde porque los lodos que ha ido dejando el lago seco ha ido creciendo vegetación, pero esta vegetación poco a poco también está retrocediendo y está siendo comida por el desierto. Y esto provoca migraciones. Si ya hoy en día mucha gente opina que la migración hacia el norte o hacia las zonas digamos pudientes y más económicamente poderosa hacia el planeta es excesivo, imaginaos cuando esto del calentamiento global vaya más y haya más migrantes que tengan que migrar debido a la escasez de alimento en sus subas de origen. Luego esto también es un problema energético, la mayoría de las emisiones de CO2 son debido a nuestro consumo y a nuestra necesidad imperiosa de producir energía eléctrica, energía eléctrica para el transporte, para calentar nuestra casa y para la industria. A mí me encanta esta frase, hablemos de números, no de adjetivos, que es del autor de este libro, David J. C. Mackey, en la cual viene a enfrentar estas dos frases como estas, que existe una gran cantidad de bienes disponibles, existe una gran cantidad de recursos posibles y el problema es que también la humanidad consume una gran cantidad de energía, por lo cual aquí no podemos hablar de si hay mucho o no, lo que tenemos que poner es los méritos. Entonces empezamos, la mayoría de la energía se mide en kilovatio ola, que un vatio ola viene a ser como 3.600 julios y el consumo energético mundial está del orden de los petaláticos, es una moradísima energía, del cual solamente aproximadamente como un sexto es la producción de energía. Las fuentes de energía, estos datos son del 2015, si no me fallo la memoria, las fuentes de energía de toda la humanidad, esta es una estimación de ellas, fijaos, carbón, gas natural y petróleo. Aproximadamente, más de la mitad de la energía la sacamos de quemar combustibles fósiles. Un poco de nuclear y muy poco de renovables, entre las que estamos separando hidroeléctrica y otros tipos de renovables. Separamos hidroeléctrica porque hay gente que, para eso, una vez que tú construyes la presa, abres la presa, dejas caer el agua y produces energía eléctrica sin emitir CO2. Eso es una renovable. El problema es que para tú construir la presa estás inundando zonas y te estás cargando un ecosistema. Pero la hidroeléctrica tiene un poco de polémica. Y el consumo por sector está separado en esta tabla y en la que yo os quiero destacar que el sector que más emisiones de CO2 emite es el transporte. El 32% de las emisiones son de vía de transporte. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Y el gran principal problema del transporte son los vehículos unifamiliares, como podemos decir, ¿no? Con cochazos como estos, elevados, grandes, que no, te sientes poderoso con ese cochazo ahí en medio de la autopista, imagino. Pero la verdad es que estos son muy, muy pocos eficientes. Tienen un consumo que es una morada. Para hacer 100 kilómetros a una velocidad normal, bueno, todo esto son medias, ¿eh? Se pilla que en cada coche va una media de 1,5 personas, que este es un de los grandes problemas. Si os fijáis, si os ponéis un día a mirar a la calle, veréis que la mayoría de los coches va una persona o dos. Tenemos coches que son para 4 o 5 plazas, pero rara vez van llenes. Pues este es el consumo por cada coche, 80 kilovatios horas por cada 100 kilómetros. Intentar mejorar la eficiencia de este tipo de vehículo, pues, como somos físicos aquí en la mayoría, ¿no? Imagino. ¿Hay alguien que no sea físico? Por curiosidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo hablo a nivel muy coloquial, ¿eh? Así que no os asustéis. Los que no son físicos aquí ya están muy acostumbrados, ¿eh? O sea que... Me das mis vueltas, imagino. Están traumatizados ya. El mayor problema del consumo eficiente está, uno, la eficiencia del motor, eso ya se lo dejamos ingenieros, pero luego los más evidentes son la resistencia. La resistencia primero con el suelo y luego con la resistencia aerodinámica. Aquí la resistencia aerodinámica es dominante cuando la verdad es muy elevada. ¿Cómo podemos conseguir reducir el consumo de un coche? Por ejemplo, reduciendo su sección, haciendo que el coche sea más pequeño. Y esto es como lo que hace que los trenes, por ejemplo, sean muy, muy eficientes. De hecho, hay trenes... Tengo unos números en algún sitio, no os puse ni una presentación, pero que los trenes Bala de Japón, al máximo de personas, tienen un consumo de sólo 3 kWh por persona y 100 kilómetros. Muchísimo menos que un coche de estos. ¿Cómo lo consigue? A base de tener un vehículo muy largo. La sección, al final, es solamente el tren de adelante y todo lo demás se está aprovechando la ventana que abierta. Entonces, decimos, reducir la sección, reducir el uso de las ruedas, lo cual te hace perder seguridad, con mejor ruedas, menos prioridades de un accidente. Y, al fin y al cabo, esto es lo que han hecho estos, el equipo TeamCocoDrive de la Universidad de Cambridge, que se han construido este cochecito, que no levanta menos que la mesa, que consigue un rendimiento de 1,3 kWh por cada 100 kilómetros. Y no es solar, ¿eh? Este funciona con combustible de fósiles, creo, o biodiesel. Sin embargo, este no es el vehículo que ha creado la humanidad más eficiente. El más eficiente, todos lo conocéis, esa bicicleta. De momento, tiene un consumo promedio de 1 kWh por cada 100 kilómetros que se haga. Entonces, por eso es por lo que nosotros intentamos promover el uso de la bicicleta. Por eso, este reto es un viaje en bicicleta hasta Copenhague, 2.500 kilómetros. Están muy lejos. Y, porque realmente lo que queremos es que la gente se dé cuenta, bueno, como veo que seáis todos jóvenes y fuertes, que a lo mejor hay trayectos que hacéis en coche que no son necesarios hacer en coche. Y es lo que, o a lo mejor sí, estoy hablando de una edición muy concienciada, que todos los días vienen en bici o caminando, o el transporte público, que también es muy eficiente. También quiero destacar que yo no es que sea un anticoche, ¿no? En mi familia tenemos un coche, cuando hay que llevar a mi abuela mayor al médico, se lo lleva en coche. Cuando hay que ir a hacer la compra una vez al mes, que lo llenamos en marital entero, vamos en coche. No estamos haciendo una campaña radical de eliminar los coches. Lo que estamos haciendo es un poco de conciencia seria y decir, a ver, a lo mejor no necesito el coche para ir de aquí a la estación de tren y volver, o cosas así. Vamos a hablar un poquito de España. Datos de 2017. Aquí sí, España tiene una producción de energía bastante diversa, aunque, bueno, bastante diversa, aunque la mayoría sigue siendo quemadas combustibles fósiles. Pero tenemos una mala noticia es que en los últimos años, el descenso de la producción energética renovable ha caído un 23%. Puede que sea por las leyes que han ido generando, esto que llaman el peaje al sol y cosas así, aunque también hay que destacar otra, que es el descenso de producción eléctrica de la hidráulica. Fijaos como ha caído la adversidad. Esta caída de la producción eléctrica hidráulica es debido a la sequía. Una de las consecuencias del calentamiento global es esos fenómenos extremos, el periodo de esas sequías en algunas zonas, España probablemente sea una zona que vaya a ir desertificando cada vez más, por lo cual cada vez va a haber menos agua disponible y por lo cual cada vez vamos a tener menos recursos hidráulicos. ¿Soluciones? Pues una evidencia. Sí, se consume menos porque va disminuyendo según el año. Se produce menos. Esto es la producción de energías renovables en España. El consumo está aumentando, de hecho es uno de los indicadores que dicen que hemos salido de la crisis porque consumimos más energía, pero la producción de energías renovables es menor. Es decir, digamos que la parte del pastel que producen las energías fósiles cada vez va creciendo más. Y si nos ponemos ya a hablar de macroeconomía, yo no considero que sea bueno para una economía depender de los combustibles fósiles que producen otros países, ¿no? Al final de la balanza de pagos tú estás pagando un montón de dinero a otra gente para tu producir energía. Ojalá todos los países fueran, digamos, autosuficientes en su producción y consumo de energía. Soluciones. Pues hay dos. Una, reducir, que se puede hacer de distintas maneras, cambiando fuentes de energías renovables. Solo que os recomiendo este libro, Without the Hot Air, de David Hortamake, donde él se pone a calcular cuánta energía es británico, cuánta energía renovable se puede producir en Reino Unido. Es decir, si cogiera todos los campos del Reino Unido, toda la superficie que hoy en día no es una ciudad, una vivienda, y lo llenara de paneles solares o de molinos de viento y cosas así, y llenara toda la costa de fuentes de energía maremotriz y otras fuentes renovables, no habría suficiente superficie en Reino Unido para satisfacer el consumo que tiene cada año. Y, de hecho, una de las soluciones que propone es generar unas granjas solares enormes en desiertos, como el Sahara. Así que, tal vez, una de las energías renovables no es la palacea. Habría que incrementar la eficiencia de las tecnologías actuales, que aquí sí que se puede meter bastante de la mano, porque aproximadamente un 25% de la energía que se produce se va en la transformación, de donde la produces, por el transporte, o la transformación de donde la produces a donde la consumes. Y luego está, pues, la que todos podemos hacer en casa, que es la reducción del consumo nuestro. A lo mejor no necesitamos tener la casa 24 grados ahora en invierno. A lo mejor tenerla a 20 es suficiente. Y el verano con el aire acondicionado lo mismo. A lo mejor no es necesario tenerlo tan grande ni... Y hay muchas otras acciones que pueden ayudar a mitigar nuestras mediciones de CO2. También quiero decir que hay gente que dice que todo poco ayuda. Y hay por ahí una campaña en la que dice que apaguemos los aparatos electrónicos por la lucecita esta roja que suele quedar el piloto, de que la tienes enchufada, que es un LED que consume muy poquito. Hay gente que hace campaña de coge y apaga, no lo dejes, que consume energía. Desenchufa los cargadores cuando no estés cargando, que están consumiendo energía un poquito, algunos, no todos. Esto, aunque sí que va en la dirección adecuada de reducir el consumo, pero es una reducción del consumo del 0,01%. Si todos reducimos el 0,01% nuestro consumo, al final toda la sociedad está reduciendo el 0,01%, lo cual es ridículo. Es decir, todo poco suma, pero si todos hacemos muy poco, al final todos hacemos muy, muy poco. Y luego la parte de la cual a lo mejor los estemos interesados es en aumentar la captura de estos gases. Hay distintas tecnologías que lo que intentan es capturar el CO2 de la atmósfera para evitar o reducir el efecto invernadero. Hay gente que tiene puestas las esperanzas, es curioso, como gente que no es del campo de la ciencia, parece que siempre dice que la ciencia va a tener más sucia. Entonces, hay gente que dice, no, pero ya se encontrará una solución tecnológica en el futuro y todo eso. Bueno, a mí eso me parece que es arriesgarse, ¿no? Es como esperar que no encontremos una gallina de los huevos de oro que venga a solucionar el problema. Este problema del efecto invernadero de las emisiones de CO2 se conoce desde los años 50-60, más o menos. La evidencia es ya abismal desde finales de los 80 y de los 90. Y aquí seguimos año tras año intentando concienciar a la gente para intentar mitigarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar hacer desde nuestro punto de vista o lo que yo puedo hacer, porque yo no tengo experiencia en la investigación para la captura de gases, y lo que hay que hacer es intentar formar una opinión pública favorable a las inversiones en estos tipos de acción. Para ello, nosotros estamos colaborando con una asociación biodiversa, son de Gijón, que se dedica exclusivamente a hacer acciones de educación. Ellos van por institutos, colegios, o a placer, dando charlas, como los estoy dando yo hoy, para concienciar a la gente sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Nos caen bien, entonces decidimos ayudarles. Y para ayudarles, pues hemos creado este reto solidario, en el cual vamos a ir en bicicleta desde Oviedo hasta Copenhague. Yo y Jessica visitaremos seis países. Tenemos un plazo máximo para hacerlo de tres meses, porque el 1 de mayo yo ya quiero estar trabajando haciendo el postdoc. Y nuestros objetivos, pues son tres. Promover el uso de la bicicleta, por eso la llevamos a todos sitios, si queréis podéis salir a ver la mía, no cargada que está afuera. Dar a conocer los problemas que el cambio climático y la ciencia de función causan sobre la humanidad. Y intentar concienciar a la gente para que actúe, no solo personalmente, reduciendo su huella de carbono, sino también un poco, digamos, políticamente, ¿no? Sino demandando. Porque hay que presionar un poco al resto de la gente, a los políticos, para que ayuden en este problema. ¿Cómo podéis ayudarnos? Pues hemos creado una campaña de crowdfunding social en MielanoGarena.org, el nombre es ese de ahí, Returbino España, en la cual directamente podéis ir y hacer un donativo. Todo el dinero que vaya por ahí no os pasa por las manos de Jessica y mía, va directamente a esa página, se queda un pellizquito del 4 al 5%, no es mucho, y todo el dinero va íntegramente a la asociación para sus actividades. Además, si lo que os gusta es un poco el morbo y ver cómo sufrimos contra viento, frío, granizo y nieve, tenemos creado un blog, la dirección es esta de aquí, donde vamos a ir poco a poco poniendo las cosas que nos vayan pasando. Y bueno, el blog, esto ya es la parte de Jessica, Jessica le encanta escribir, y como veréis hay muchas entradas, algunas de ellas personales, otras de concienciación y, bueno, y otra personal. Además, si lo que queréis es tener un recuerdo nuestro, tenemos una pequeña tienda, en la que igual vendemos estas cosas, también unas bicicletas de alambre y pendientes. ¿Cómo funciona esto de la tienda? Pues funciona haciendo un donativo a mi gran hora de aire. Hacéis un donativo ahí, nos decís, he hecho un donativo de tanto dinero, en la página pone cuánto vale cada pulsera, nos mandáis una dirección y entonces, Jessica y yo os haremos el producto que queráis y os enviaremos por correr. El coste de los materiales más el coste del envío sale del bolsillo de Jessica y nuestro. Digamos que esa es nuestra aportación económica a la causa. Cuanta más gente quiera un recuerdo, cuanto más gente done a mi gran hora de arena, nosotros vamos a poner el pequeño porcentaje que supone el comprar los materiales, el envío, más el tiempo que dedicaremos a generar estos productos. Y mi parte es, pues yo que soy... que no callo ni bajo de agua, y decirlo de manera fina, pues yo voy, y como tengo experiencia, voy dando charlas por ahí de distintos temas, uno de ellos sobre este problema del que estoy hablando yo, pero si no también a las zonas rurales que tenemos, digamos, esa especie de compromiso de no solamente ir por las ciudades, sino por los pueblos y dando charlas, acercar los temas en los que yo tengo experiencia, que son no tecnológica, no medicina, y la astronomía y ciencias de espacio, de la cual soy un aficionado y llevo muchos años haciendo trabajos al respecto. Y, ¿os quedan las estrellas por saber de qué viene? Pues viene de uno de los grandes problemas de eficiencia energética del primer mundo, que es la iluminación pública. En España se consume 5,3 TWh al año, lo cual supone un 2% de la energía consumida en España. Es una borradísima energía, porque ahí, bueno, en la foto de la derecha, hecha desde la Estación Espacial Internacional, se ve que la luz llega muy lejos. A lo mejor no necesitaríamos llegar la luz hasta ahí. Y gran parte de este exceso de luz que emitimos hacia arriba, viene de diseños ineficientes cefaloras. Ya sea estos de tipo balón, o los de tipo isabelino que alumbran a los alos. Aquí hay, vamos, para recortar, un montón de posibilidades, y al final este problema de iluminación ineficiente nos genera el problema, por lo cual yo empecé a meterme en todo esto de concienciación ecológica.